España es el único país que no entrega el código fuente de esta aplicación electoral. ¿Por qué? En el caso de Argentina, las elecciones del año pasado en Argentina, pueden buscar los televidentes en Internet y muestra perfectamente que la filial de Indra, Minsay, que es la que gestiona allí la cuestión de los votos provisionales, los resultados provisionales, ha entregado ese código fuente a la autoridad electoral. Es para asegurarse que realmente no hay ningún algoritmo ni ninguna cosa rara de alteración, porque con este sistema de procedimiento abreviado que hay en España, si hubiera un algoritmo en esa aplicación, no nos enteraríamos y nos estarían colando ahí una cantidad ingente de votos completamente fraudulentos.